Hoy desayunamos con Isaad Boldán, hacemos una entrevista desenfadada como es él, como es el artista, un artista muy reconocido y que va a tener su exposición dentro de poquito, de unos días, así que nos lo anotaremos en la agenda, porque la verdad es que merece la pena ir a verla y darnos un paseíto por esos pueblos de Málaga que tanto nos gusta y tanto queremos. Isaad, siempre es un placer entrevistarte, ¿qué tal? Como esa que llevamos ya siempre en un tiempecito. Muy bien, muchas gracias Elena, para mí tu casa ya es como mi casa, yo estoy muy contento y siempre que venimos a compartir un poquito de las pinturas y de la exposición, muy contento. Cuántos recuerdos bonitos tenemos, ¿no? Un montón. Bueno, hoy este año lo hemos hecho en sitios diferentes, porque la verdad cuando tú eres tan malagueño, que si eres tan malagueño digo, pues mira que bien aquí, hoy tenemos todos los expositores de Sabor a Málaga. Y tú sabes a Málaga también, como va a ser tu exposición, que va a ser muy bonita. Vamos a hablar de cómo se llama esta exposición. Se llama Negentropía Mística. ¿Por qué le llamas así? Le llamo así porque trata sobre el caos, un poco sobre el caos, el desorden, tendiendo al camino del orden, ¿me entiendes? Vamos a hacer como si fuera de todo lo oscuro y el caos que hay, no sé, las partes más oscuras del misticismo o de la brujería o llámalo de la magia, a tender hacia el lado más luminoso, hacia el lado del equilibrio, de la paz, un poco de la mente tranquila. Y ahí hay muchos dibujos, mucha pintura que destapa eso, destapa ese velo que hay entre los dos mundos, digamos. Yo he visto yo el cartel que había como muchas cadáveras y digo, pues esto es como morir, renacer o algo así, ¿no? Porque lo místico es así, ¿no? Todo refleja... Exactamente. Habla un poco sobre la vida, la muerte y por qué no ese camino que hay entre la vida y la muerte, que yo creo que es donde ahí está verdaderamente la magia, aunque la magia estamos todos rodeados de ella. Y de hecho en la pintura se decodifica eso que no llegamos a comprender o a percibir, pero que está ahí, está ahí y es tan natural como lo que tenemos en materia y lo que está en espiritual es igual de material. Y yo lo quiero plasmar en esos dibujos. ¿Cómo ha evolucionado el artista, Isaac? ¿Cómo ha ido evolucionando? Vamos a un repaso de las posiciones anteriores y cómo el artista evoluciona a la exposición que vamos a tener lugar dentro de unas semanas. Pues mira, ha sido una evolución un poco caótica. De hecho, Neguentropía te habla de ese caos, de ese caos unificado hacia un camino. La evolución ha sido un estudio de mí mismo en diferentes emociones, en diferentes estados, siempre superándome, siempre desechando el lado que ya no utilizamos, quitándote piedras de la mochila y ha sido una evolución muy bonita. Aparte, traigo dibujos fechados de 2011, de hace ya más de 11 o 12 años. Hay unas pinturas muy interesantes en las que es verdad que se ve ese lado mágico oculto, porque en aquel tiempo yo pintaba cosas que han podido pasar ahora. Es que ya estamos hablando de un misticismo profundo. Julio Verne, ¿no? Tú ahí, ¿no? Viendo cosas que iban a pasar. Sí, sí, sí. Exactamente. Además, esta obra está muy enfocada también en el tarot. Me he especializado en el tarot. Me gusta mucho el tarot de Marsella y con los diferentes arquetipos, simbologías. O los arcanos, ¿no? O sea, los arcanos mayores, los arcanos menores. Ahí está. Y simboliza el tarot también, ¿está ahí? Está ahí también porque a través del tarot podemos vernos el día a día, el pasado e incluso el futuro. Y yo he plasmado mi propio tarot en esta exposición. Y hay mucho de simbología, arquetipo, paisaje y mucho estudio interior, que es lo que a mí me gusta. Fíjate, es curioso que hablas del tarot y yo he hablado antes de que están las calabelas y tal, ¿no? Pero muchas veces la carta del tarot, lo que es la calabela, no quiere decir exactamente que tengamos la muerte, ¿no? No, no, no. Sino un cambio en nuestra vida, ¿no? De hecho, la carta de la muerte, el arcano 13, el arcano sin nombre, no es la muerte, es una transformación. Y la gente le da yuyu cuando sale. Esa carta dice, oye, me diga a todos mí que me presagia a todos mí aquí. No, no. En simbología sería que muere algo de ti que ya no sirve para renacer un poquito. Muere algo para renacer, pero no es muerte. Hay que tener un poquito... ¿Y sabe cuántas obras vas a exponer en esta ocasión? Pues mira, vamos a exponer 40 cuadros al óleo, pintados al óleo y acrílico, sobre unos 40 y 33 dibujos. Dibujos que ya estamos hablando de a lápiz o a acuarela o a tinta china. Eso se va a ver por primera vez, después de las 20 exposiciones que llevo a mis espaldas. Nunca he presentado ese tipo de dibujos y están muy interesantes. Además, todo es marcado, todo un formato preparado para que la gente disfrute y para que la gente vea otra perspectiva del arte. Yo te he dicho que hablamos mucho a los artistas, que nos hablan del 3D, de ya cosas nuevas, que muchas cosas se hacen a través de un programa y tal. Pero tú sí que las tradiciones, ¿no? ¿O te gusta también innovar en la red? A ver, me gusta innovar, pero el tema digital, digamos, el tema de lo que es manejar programitas y esas cosas, estoy un poco apartado, estoy un poco perdido ahí. Yo soy más de la vieja escuela, yo soy más de coger mi papel, mi lápiz o mis pinturas, está oliendo ahí a los productos de pintura. La inspiración tiene que llegar a la vieja escuela, a lo antiguo, que también está muy bien, se puede transformar, pero es algo que tengo pendiente. Quizás esta exposición que vas a mostrar dentro de poco, que ahora diremos fecha y todo, la vamos diciendo para que todo el que quiera asistir pueda hacerlo, no se lo pierda. ¿Ha sido quizás una de las que te ha costado más trabajo? De lo que es montarla y eso, sí. Más esfuerzo, la verdad, que sí. ¿Por qué? Porque he tenido que organizar una serie de cuadros a contratiempo. Estamos hablando de cuadros que yo pinté a lo mejor hace 11 o 12 años, que místicamente, o llamándolo con la inspiración, esos cuadros han querido venir a esta exposición. Es una cosa muy rara, es como trascender al tiempo y meter una obra que pinté hace 12 años ahora, porque es ahora cuando es necesaria que esté ahí acompañada de los otros cuadros. Es un trabajo muy profundo y eso quema mucho. Eso no es como cuando te vas a trabajar a levantar piedras y ahí te desgasta físicamente, esto te desgasta mentalmente. Y eso a veces es peor, es peor. Además que fíjate que lo tienes que combinar con tu trabajo, porque muchas veces el arte es muy complicado y vivir solo del arte es complicado, ¿no? Es complicado. Yo para mí el arte es un alimento para el alma. A ver, económicamente también va bien, pero ahora mismo es el alma lo que tiene que trascender. Ya económicamente irá llegando. Eso va llegando ya poco. Yo estoy muy contento con los resultados. ¿Qué quieres decirle a los telespectadores y a los amantes del arte para que vayan a verte? Ah, yo que tienen las puertas abiertas, que es una exposición muy especial, muy mística, muy trascendental. Y que vengan, que se dejen llevar por la terapia del arte, que disfruten y por supuesto que aprendan, que aprendan a observar una pintura, a lo que una pintura te dice o lo que te da a interpretar. Porque eso es lo bueno de las pinturas, que tú interpretes cosas. Y te digo una cosa, que el arte es una manera de sanarte y es bonito venir y sobre todo apoyar a los artistas. Y vamos a recordar el día, fecha, hora, todo. Para que tengamos todos esos datos, hay recombinados. Viernes 17 de marzo a las 8 de la tarde en Álora en la Zala Cancula, aquí en Málaga. Y hay que visitar Álora porque Álora es una ciudad preciosa. Cuéntanos algo de tu Álora. Álora, pues mira, Álora, aparte de su astronomía, de su gente, sobre todo de la gente de Álora, los perotes, como lo llaman, los perotes. Es gente muy cálida, muy abierta. Y yo qué sé, qué te voy a contar de mis catetos, de mi gente. Es el marco de esos cuadros que tú pintas, ¿no? Exactamente, ¿no? En esta exposición, sí. ¿Quién va a asistir, no? ¿Asistirán también gente de...? Va a asistir todo el personal que quiera, personalidades que yo he invitado, pero el ayuntamiento siempre me apoya. Hemos visto a Leo, ¿no?, que te quiere muchísimo. Ahí está, toda la gente que me apoya es porque yo también me he dado a eso, hay que sembrar buenas semillas. Tengo el apoyo del ayuntamiento, de distintas organizaciones que me patrocinan. Tenemos a La Canasta, tenemos a Prolongo, gente que me patrocina. Los catering, las cositas y gente que viene a verme. Yo estoy abierto a todo el mundo, a la gente que necesite sanar un poquito el alma a través de mi arte. Isaac, tu página web, ¿dónde puede la gente visitar? Además de este programa, que tenemos muchas cosas de Isaac, ¿dónde pueden verla? O sea, a través de internet se puede ver, ¿tienes una página web donde mostrar? La estoy arreglando. La página esa lleva más tiempo arreglándola que la escoria, ¿eh? Eso está en proceso desde hace una pila de años. Pero pueden verme en mi Instagram, arrobaroldan.isaa, o en mi Facebook, Isaa Roldán. Y ya por ahí nos ponemos en contacto. Claro, porque artísticamente lo tenemos firmas. Yo, Isaa Roldán. Isaa, siempre es un placer hablar contigo, tenerte próximamente, que esa exposición tan bonita que estamos deseando ver, lo vamos a ver de todo, de tu colorido. Hasta el 31, que no lo hemos dicho, 15 días. Eso es muy importante. Hasta el día 31 hay opción de ir a visitarla, que luego ya no estará. El día bonito es la inauguración, pero todo el que pueda venir, hasta el 31 puede verlo. A mí me encanta el colorido. Además estamos viendo pasar las obras que tú nos has aportado. El gran colorido, ¿no? El color tan intenso, que nos demuestra también cómo eres el artista, ¿no? Que eres intenso, Isaa, que eres intenso. Y sacámoslo de adentro, el colorismo, la oscuridad también, el equilibrio, un poco todo. La sangre ahí corriendo por la pena. La verdad que es muy bonito y yo también quiero animar a todo el mundo que vaya a visitarte, porque además de visitar al hora que es precioso, tener ya ese marco para ver todas tus obras merece la pena. Así que enhorabuena, una vez más, Isaa, es un placer. Y gracias por haber venido aquí a Marbella, que siempre vienes a visitarnos y yo te lo agradezco mucho. Así que siempre, tú sabes que esto es tu casa también y eres siempre bienvenido cuando tú quieras. Gracias. Gracias a vosotros.